Bueno, nos vamos a un enlace rápidamente con nuestro compañero Rodolfo Dorantes, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ya hay protestas por parte de los trabajadores de la hoy extinta y quebrada mexicana de aviación. Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, pues son trabajadores sindicalizados, son personal también de los sobrecargos, los que se encuentran manifestando en estos momentos aquí en la Terminal 1 Aeroportuaria. Ha llegado gente también de las asignaciones de teléfonos de México y bueno, pues quiero comentarte que se encuentran caminando en este lugar. No están afectando las operaciones, también ha llegado personal de telefonistas y también ha llegado a este lugar un grupo reducido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. De momento ha llegado también personal de la Policía Federal, así como personal de seguridad pública a este lugar. Así que a tomarlo en cuenta, aquellas personas que vienen de la zona del circuito interior y se hacen incorporarse a esta vialidad, Capitán Carlos León. Rodolfo, ¿sabes si ya tuvieron algún acercamiento a los trabajadores de Mexicana de Aviación o ex trabajadores más bien de esta compañía, con algunas autoridades para ver cómo va a ser el pago de sus finiquitos una vez que la juez del concurso mercantil declaró en quiebra a la aerolínea? ¡Fíjate que hasta ese momento ellos han mencionado que no han tenido algún acercamiento! De hecho... ...de la terminal 1 aeroportuaria, continúan realizando estas manifestaciones y bueno, pues por ello está esta manifestación precisamente por esta resolución de quiebra. Rodolfo, te agradezco mucho tu enlace, seguimos en contacto y más adelante estaremos buscándote para ver cómo va esta manifestación que están haciendo los trabajadores de Mexicana de Aviación. Muchas gracias, Rodolfo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!